Ahora tenemos en línea nuestro columnista, compañero y amigo, y economista también, Horacio Robelli, muy conocido por todas y todos ustedes, y vamos a proponerle hablar de dos temas. Horacio, ¿cómo estás? Querido Daniel, muchas gracias por la comunicación. Conocido gracias a vos. No me conocen ni mi casa. Eso es mentira, le cuento un secreto a la audiencia. El otro día fuimos a La Matanza con Horacio, habremos tardado... Sí, era un homenaje a vos, era un homenaje a vos, un homenaje que te hacía la compañía por tu dedicación de la vida, la lucha y tus consecuencias. Uy, nos van a criticar la audiencia, así se tiran flores entre ellos. No, pero yo lo que quería contar era que en esa hora y cuarto lo llamaron de cinco emisoras, cinco radios, no paró, iba manejando. Yo digo, en cualquier momento chocamos porque se ponía, se enfermorizaba como acá. Bueno, cinco entrevistas en una hora. Bueno, Horacio, primer tema. ¿Qué poderes económicos están dentro de las tres candidaturas que están en punta para las elecciones del 23 de octubre? Bueno, la verdad es que la decisión es fácil. Detrás de mi ley, mi ley es un desequilibrado, pero lo rodearon inmediatamente la gente de BlackRock. BlackRock es nuestro principal acreedor privado. Después del Fondo Monetario Internacional, el que más título de deuda externa tiene en Argentina es BlackRock. BlackRock se llama fondo de cobertura. Son fondos de inversión financiera, pero se llama fondo de cobertura porque ellos no hacen inversiones físicas. Ellos compran acciones, compran capital. Pueden dedicarse al petróleo, a la comercialización de granos, a la actividad bancaria, a seguros, actividades comerciales, actividades de todo tipo. Por ejemplo, tienen participación en McDonald's en la Argentina. BlackRock tiene participación en McDonald's. Pues sí, ¿qué puede saber Larry Sting de comida rápida? Nada. Pero le da plata, entonces lo pone. Tiene, por supuesto, tiene participación en cosas más importantes. Los cuatro primeros bancos de la Argentina tienen participación en BlackRock. Los cuatro primeros. El Santander, que acá es el Santander Río, el Glovecaya, Galicia y Macro. Galicia tiene el 18,8% del paquete de accionarios y en Macro el 14,04% del paquete de accionarios. Apuesta siempre a ganador. Entonces apuesta y esto le da un poder económico inmenso en la Argentina. Y sobre todo porque tiene participación en Pampa Energía. Ahí sí tiene. Ahí se cancela que BlackRock y Joseph Lewis, el que tiene el lago escondido como si fuera una pileta de natación propia, son los principales accionistas de Pampa Energía. Pampa Energía, junto con Techin, fue la UTE, la Unión Transitoria de la Empresa, que hizo el gasoducto presidente Néstor Kirchner, explota Transener, Transener, la mayor distribuidora de energía eléctrica del país. Pampa Energía es un nave de cuenta, una empresa grande, una más grande de la Argentina. Está entre las diez más grandes empresas argentinas y hay en Pampa Energía, el que tiene como director titular puesto por Larry Pink a Darío Epstein. Darío Epstein va a ser el ministro de Economía de Milley. Es el actual asesor financiero de Milley, pero va a ser su ministro de Economía. Darío Epstein, director titular puesto por Larry Pink. Pero escuchame, Milley tan loco no es, porque si... No come bien. No le agarró ninguna erupción, ningún ataque de epilepsia, nada. No, es un hábito de calar. Se hace el loco porque le va bien con este... Su ministro de Economía estaba financiando y dirigiendo la construcción del Néstor Kirchner. Ahí no le agarró el ataque locura. Bueno, por eso. Él, en realidad, este muchacho, que en lluvia de docente, porque fue docente encima de la Universidad de Belgrano, pero docente, ellos activen una corriente de liberalismo en la escuela austríaca, donde se destacaban Carl Menger y Bob Mises. En la Argentina, el mayor referente de esa escuela fue Álvaro Al Chobaray. Esa escuela es la que defiende el anarco liberal de Milley, la escuela austríaca. Pero, ahora, con la posibilidad de ser gobierno, se dejó esas teorías estrambóticas del liberalismo extérrimo y acepta la regla de mercado que le impone, en este caso, BlackRock, a través de Ario Eintel. El otro asesor que habla en nombre de Milley, en Estados Unidos estuvieron reunidos el viernes pasado, estuvieron reunidos en Coricut, que es la zona más cara de Estados Unidos, tras afuera de Nueva York, con los principales banqueros, con los banqueros de HCCC. Sí, es más, estaban en la casa de un argentino llamado Amato, que fue un alto funcionario de la CBC acá en la Argentina, estaban el Goldman Sachs, Franklin Templeton, Pimco, Gran Merci, Vanguard, todos los grandes fondos de cobertura y todos los grandes bancos del mundo occidental, del mundo occidental, estuvieron en esa reunión con el hombre de Larry Sting en la Argentina, que es Darío Eintel, y con Juan Ignacio Viola. Juan Ignacio Viola actualmente es el presidente del Banco de Valores. El Banco de Valores tiene dos funciones. Por un lado, es el que compra, cuando vos compras una acción en cualquier mercado de valores, compras de la Argentina, compras una acción en un título público, tenés que depositarlo. No es que tenga el título, lo depositarse en el Banco de Valores. El banco de valores te va a un certificado de tenencia. Y vos, solo cuando lo cobras, recibís el título. Entre mientas, vos el certificado, tenés que vender tu acción en tu título, le haces el certificado y transferís el certificado. Ese certificado de tenencia lo tiene el Banco de Valores. Es el banco que tiene esa posición. Y además tiene una asociada que se llama CEDESA, que es el banco central, como el seguro de los depósitos. En la Argentina vos tenés un seguro de depósitos a 6 millones de pesos. Si el banco quiebra y vos tenés 36 millones de pesos, 30 millones perdiste. Pero los 6 millones lo recuperás inmediatamente, porque este sistema que crearon en su CEDESA, que es una empresa que se dedica a hacer garantía de los depósitos, se paga los 6 millones de pesos apenas a 100% de los trámites. Y los otros 30 tienen que hacer juicio. Bueno, ese CEDESA también lo administra el Banco de Valores. Juan Ignacio Viola, punto, con Darío Eip, que le estuvieron el viernes con los principales capitales financieros del mundo. Con lo cual es claro que ya tienen definido qué van a hacer en la Argentina con Milley. Por eso Milley ya no es la madre de la legislación y sí habla de una devaluación. No, el tipo de cambio tiene que ser lo mismo que decía Pral-Gay. Decía, no, el tipo de cambio no es 9 pesos con 20. Entonces ese precio devaluó lo mismo a ser este, pero peor. Porque acá la brecha es un 100%. Cuando se fue que tiene la pandemia de Chile, la brecha era menos del 40%. Acá la brecha es de un 100%. El oficial está a 365 pesos y el dólar bruto está a 730. Entonces, él va a igualar todo a 730. No, el dólar es a 730. Con lo cual, nuestro salario y todos los que vivimos en pesos, los jubilados y pensionados, los que nos venden a nosotros, se va a quedar a la mitad. Porque evidentemente, una cosa es un poder adquisitivo con dólar a 375 pesos y otra cosa es un poder adquisitivo con dólar a 730 pesos. O sea, que lo que busca es una brutal transferencia de ingresos de los volubles que lo votan, porque lo votan los trabajadores. Esto es lo que da bronca. O los desocupados o los marginales, pero lo votan. Los jubilados. Y uno vota y un jubilado, mi ley, no tiene idea de dónde han parado, en qué situación están muy bien. Mi ley, BlackRock, lo único que interesa argentina no es el trabajo argentino, por eso él dice, van a trabajar los argentinos y vienen a trabajar. Es mentira. No debe haber trabajo, porque a ellos lo único que le interesa son los recursos naturales nuestros. Petróleo de vaca muerta, petróleo de gas de vaca muerta, oro y cobre de pamatina o de agua rica, hierro y plata de la meseta del gastre, en Chubut. Esto es lo que le interesa. No interesa, van a sacar petróleo debajo de la plataforma submarina y a 307 kilómetros de la costa maraplatense. Todo esto es lo que le interesa. Y por supuesto la producción agrícola, por eso está el principal accionista de, acá se llama Viterra, pero Glencore, que la dueña Viterra se fusionó con Bunge en junio de este año, hicieron los dos al fusionarse la copiadora y comercializadora más grande del mundo. El principal accionista de esa sociedad entre Bunge y Glencore es BlackRock. Por supuesto le interesa de su manera en los puertos sobre el Paraná, el puerto Rosario y la venta de nuestros productos agrícolas. Este es el caso de mi ley. En el caso de Melcoñán y la Fundación Mediterránea, ya son viejos conocidos por nosotros. Fueron lo que hicieron con cabalo, la estatización de la deuda privada, en los sectores de la dictadura militar, después de la derrota de Malvinas, nos pasaron la deuda privada al Estado. Cosa que Bernardo Grimpo, lo hemos hablado contigo muchas veces, el primer ministro de Economía, Alfonsín, se negó y el cobarde Alfonsín, el Alberto Perrón de Alfonsín, Alfonsín y Alberto Perrón de Son iguales, le pidieron la renuncia a Grimpo, lo puso a Juan Viterra, y lo primero que hicieron fue aceptar toda la deuda sin investigar, toda la deuda sin investigar de la dictadura militar. Y con tres comunicados, comunicados A646, A647 y A648, otras pidieron del año 1982, se han pidido en toda la deuda del año 1985. Con esos tres comunicados, el 1 de julio de 1985, le pasaron toda la deuda, le legitimaron de esta manera, porque antes los títulos estaban firmados por nadie. Estaban firmados por Domingo Cavallo, como ministro de Economía, como presidente del Banco Central, y Danilo Pastore, como ministro de Economía. Y estaban después firmados por Julio González Solar, como presidente del Banco Central, y Jorge Hueve, como ministro de Economía. Estos eran nadie, ¿por qué no nombró? Viñones, Nicolás, de hecho, Cristino Nicolás fue el que lo puso a cabalos. Cristino Nicolás, el nombre del riñón de Caín Menéndez. Aclaremos para los jóvenes que estamos hablando del periodo de la dictadura militar, por eso decís, nombrados por nadie, nadie los nombró. Nadie los nombró, pero firmaron esos títulos. Y después necesitaban que un gobierno constitucional lo firmaran. Terminaron firmando Juan Vital Torruy como ministro de Economía y José Luis Machinera como presidente del Banco Central. Ellos legitimaron, cambiaron los títulos firmados por nadie, por Cavallo, por González Solar, por Danilo Pastore, por Jorge Hueve, privados por los títulos nuevos que los firmaron. Es más, el que era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en esa época, Paul Walker, en persona vino a convaliar que esto sea así. Y pues verificó en persona que esto fuera así y fue lo que pasó. Melconian, entonces, es de la fundación mediterránea, de todo este, de Cavallo y toda esta gente que estatizó la deuda privada. Melconian era un funcionario, un joven funcionario, pero tenía un lugar estratégico, era el director del Departamento de Deuda Externa del Banco Central de la República Argentina. Fue partícipe, es más, en un libro que se llama Economía en Crisis, que hizo Cavallo y que se publicó en 1989. En ese libro, él, para limpiar su postura de la Seguro de Cambio, dijo que él lo había tomado, que estaba acotada la medida y que el que la extendió fue Enrique Burr, que era el gerente y el jefe que era Carlos Alberto Melconian. Enrique Burr y Carlos Alberto lo acusan en el libro, pero nunca se presentó ante la justicia. Por eso, cuando se hizo la auditoría de la deuda externa, los auditores, como hubo en criterio, pidieron un careo entre Melconian y Cavallo. Y nunca se hizo, ni Cavallo se presentó a la justicia y Melconian, por supuesto, se hizo el tonto y no quería saber nada con el tema, porque él fue el que instrumentó el plan Cavallo. Cavallo era el presidente, pero Cavallo se había ido, y el que siguió instrumentando el plan y según Cavallo en forma exagerada, sea verdad o sea mentira de Cavallo, lo cierto es que hubo una brutal transferencia de recursos de los que tenían deuda a todo el pueblo argentino, la terminó pagando esa deuda externa en el pueblo argentino para que se queden con la plata eso, los Pérez Compán, los Macri, los Mañeto, los Pechín, Los capitales de la industria, como se le llamaba en ese momento. Como cobardemente lo llamó Alfonsín. como cobardemente lo llamó Alfonsín capitán de industria, le empleó una manga de sátrapas, realmente de parásitos y rentistas que fructuaron de la cobardía de Alfonsín que legitimó toda la deuda. Alfonsín igual que Alberto Farón, Alberto Farón no necesita legitimar, lo que hizo fue investigarla. Fue el 1 de marzo del 2020 cuando se inauguró la sesión extraordinaria diciendo que iba a investigar la deuda para las últimas consecuencias, después no hizo absolutamente nada. Bien. ¿Y qué le queda a Sergio Tomás Massa? Massa es un hombre que toda su campaña política la bancaron el grupo Villa Manzano, que representaban los capitales cubanos de la gusanera cubana en Miami. Villa Manzano fue uno de los principales sponsors cuando era un intendente de Tigre. Y después, bueno, tienen conexiones con Chevro, conexiones con Nones Empresas, después se fue conectando con Nones Empresas y hoy él es el que ejecuta el stand del Fondo Monetario Internacional. Él mismo dice no vamos a dejar el Fondo Monetario Internacional pagando, pagándolo sin investigar la deuda. O sea, ¿cómo vamos a pagar una deuda que no se investigó? Pagando, pretende seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional y esto no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que va a cumplir con todo lo que vos sabés que la justicia norteamericana Loretta Presca que es la que le sucedió a Tomás Griesa en el segundo distrito sur de Macata en Estados Unidos pasó contra Argentina y la Argentina le debe pagar más de 16.000 millones de dólares a YPF por la estatización de YPF por dándense partidos a los accionistas que no le hicieron el apreciamiento y si le hicieron al grupo mayoritario de la República. Una pregunta Horacio, ¿cómo llega digamos esta denuncia este juicio al como se llama al juzgado de de Loretta Priesca? ¿Cómo llega ahí? ¿Quién hace la denuncia? Porque la familia Eskenazi que son unos delincuentes unos ladrones la familia Eskenazi que me estaba por un niño Eskenazi cuando ellos se anunció un acuerdo con Redchol Eskenazi le compró el 25% de la redchol y tiró más o menos unos 2.500 millones y iba a pagar ¿Cómo lo pagó? Tomó un crédito en el exterior con bancos en el exterior supuestamente con la Unión de Bancos Suizos con varios bancos en el exterior y iba a pagar esos bancos con la utilidad que iba a dar la propia IPF Esta era la propuesta para comprarle pero claro Redchol como recibió los dólares porque los bancos le dieron crédito que mentira seguramente en el autopréstamo depósito que tenía ahí los Eskenazi la cosa es que él dijo después no pudo pagar porque cuando llegó el Estado y se apoyó el 50 años por 100 de las acciones no reconoció el acta el compromiso que había tomado Redchol con los Eskenazi de que las utilidades se iba a estar distribuidas de manera tal que iba a permitir pagar la deuda iba a pagar la deuda con colocando con la rentabilidad de las acciones mirá que grado de locura que estamos hablando la empresa daba utilidad y ellos en vez de invertir en vez de invertir la usaban para pagarle Redchol se la llevaba y el otro usaba para pagarle a Redchol o sea que Redchol hacía doble ganancia porque le había vendido Eskenazi y Eskenazi le pagaba a los bancos con la utilidad del 25% que tenía el paquete accionario de IPF ¿se ve claro eso Daniel? ¿se entiende? A ver repasemos Corcito a ver que paso rápidamente Redchol tenía el 72% de las acciones de IPF porque fue cuando se platizó el IPF fue el que compró el 72% el accionista mayoritario de Redchol Redchol de su 72% le vendió un 25% en el año 2005 le vendió un 25% a los Eskenazi Eskenazi en el año 2005 sí acordate que la primera atención fue en 1992 en el año 2005 le vendió el 25% al grupo Eskenazi el grupo Eskenazi hace un acuerdo en un acta en una asamblea de Repsol donde reconocen que las utilidades iban a permitir darle altas utilidades para que para que el grupo Eskenazi pudiera pagar la deuda que había contraído para comprar el 25% de las regiones casi dos mil 500 euros le debía a Repsol digamos exacto Repsol acepta hacer un acta en el cual le garantiza tener rentabilidad para que esa rentabilidad va a ser distribuida en Repsol la agarra también en vez de invertir en vaca muerta y ahí se produce el problema en el 2000 en el 2011 se descubre el tracimiento de vaca muerta y la forma de extracción horizontal del gas y el petróleo de la piedra o sea no perforando hacia el subcielo sino perforando en forma horizontal que es el gas de piedra o el el chai gas que le dicen o el chai hoy o sea el petróleo y el gas de piedra no convencional que le dicen no convencional y ellos en vez de invertir en máquinas en equipo porque son son distintas las máquinas de equipo que perforaran hacia abajo o perforaran hacia los costados en vez de invertir en esas máquinas seguían jugando plata Repsol seguía sacando viviendo para ellos y este nazi que tenía el 25% un cuarto de la sociedad con las utilidades teóricamente pagaba deuda con la cual había comprado ese 25% de las acciones al grupo Repsol pero de esa manera vos yo y Dayana el el que pasa caminando por la vereda podría haber comprado el paquete accionario de de YPF ¿cuál es la inversión que hizo Eskenazi? ninguna en realidad lo que hizo fue endeudar supuestamente se endeudó como se endeudó no pudo pagar porque cuando llegó el nuevo directorio sujeto a nuestra constitución nacional viendo que estos no invertían en el año 2012 el gobierno hace una ley que expropia el 51% del paquete accionario a Resol Resol te queda con el 6% pero ahí hubo un error garrafal porque el estatuto de YPF decía claramente que le tenían que ser redactado por Roberto Adromi es propeso Roberto Adromi para que no se vuelva a estatizar YPF hizo un estatuto que el que ofrecía tenía que ofrecer lo mismo a los demás accionistas el que quería comprar una acción tenía que ofrecer la misma condición a todos los demás accionistas ellos te han puesto en el estatuto redactado por puño y letra de Roberto Adromi de ese otro delincuente hombre de Menem no, fue ministro de obra pública de Menem había sido intendente en la dictadura militar a veces intendente de la ciudad de Mendoza el es mendocino en la ciudad de Mendoza puesto por la dictadura militar en Mendoza o sea un hombre siempre ligado al poder un abogado administrativista siempre ligado al poder y redactó de tal manera el estatuto que el caje que pudiera comprar la acción tenía que ofrecer lo mismo a todos los accionistas sabiendo eso en el estatuto no lo hizo el gobierno acá hay un error garrafal de la administración de Kicillof que le ofrecieron solamente comprarle redchol y le tenían que haber ofrecido a todos a todos le compran a redchol le pagan 5.000 millones de dólares a redchol y se queda con el 51% del paquete de China y el Estado no se da pero que pasa nosotros como no se cumplió el acto con el nuevo directorio por la ley de sociedad nuestra la ley de 1550 no es como el Estado que hay una continuidad jurídica hay una cuando no cambia el directorio el directorio puede cambiar todas las condiciones lo que no cambió el directorio el nuevo fue el estatuto segundo error vos tenés que haber cambiado el estatuto ahí mismo ahí mismo porque cuando se hace el nuevo directorio se pone al representante del Estado por el 51% del paquete de accionarios como presidente como vicepresidente enrique que no sé que el país pasó a ser el segundo accionista porque tenía el 25% de la dirección 6% tenía se había quedado redchol porque te hago una pregunta Horacio entonces porque uno escucha lee dice fuimos al juez con el fallo ya cerrado no está Griesa hasta la sucesora de Griesa que es Loretta Presca sabíamos que iba a fallar así pero vos estás explicando que hubo falla de origen digamos que no seguro hubo falta de origen pero la falta de origen puede siempre existir la falta de origen porque el derecho es muy amplio hubo falta de origen seguro pero yo estoy tratando de contestarte la pregunta tuya porque es cual el jugado de Griesa bueno porque redchol redchol como es española y como el que nace le había comprado redchol no no obró contra y pf sino que obró contra redchol en un jugado en España el jugado de España le da lugar al pedido lo que está mal porque el pedido es una empresa radicada en la Argentina ya que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires sin embargo que redchol que era el que había vendido como el quejó de que esa acta redchol no le había podido cumplir pero redchol era más el manchonista mayoritario entonces fuera de casa de España ahí también la justicia nuestra los abogados nuestros no la justicia nuestra perdón los abogados nuestros también se quedaron lertos porque determinan que es en España y no dicen nada o hacen muy poco cuando determinan que es en España pero eso es por la mentalidad la cayuna que tienen las clases dirigentes argentinas eso a cualquier chico de escuela primaria se le ocurre y dice no, ¿cómo vamos a jugar en cancha enemiga? exactamente esa actitud chipalla la calla de los de la Argentina hace que generalmente y España decide licitar se suele hacer en Europa se licitan las causas judiciales y la compró este estudio por cápita que es un estudio que compra este tipo de litigio y le pagó encima le pagó a los de que nazi 15 millones de euros 16 millones de dólares cobraron ahí mismo 16 millones de dólares esto es tránsito no pusieron peso tenía un deuda dice que lo mandaron a la quiebra y cobraron 16 millones de dólares es más los de que nazi en la época de Menem se quedaron con 4 bancos con el banco de San Juan con el banco de Santa Cruz con el banco de Santa Fe con el nuevo banco de Terrio y como si fuera poco la gente de un demás que compró la familia es de Enrique Tenazi que es un viejo de 90 y pico de años y no se muere Enrique Tenazi y la mujer los dos hijos y el hermano entre los cinco compraron 103 millones de dólares estaban en quiebra como la como la administración que no lo llamó para decir ¿cómo es sitio para comprar 103 millones de dólares si vos estabas en quiebra? los 16 millones a los 15 millones de euros se los pagaron en euros en Europa ellos compraron con pesos argentinos compraron acá 103 millones de dólares ni en los balances de sus bancos ni en sus posiciones profesionales podían sacar esa plata no los investigaron ¿por qué no investigaron? porque los tienen que investigar a para terminar Horacio que estamos sobre la hora perdón no, no, no el tema amerita el tema amerita un tratamiento más largo si me permitís porque realmente vos ves la mala fe la negligencia y como decís vos el espíritu cipallo cobarde pusilánime de los abogados nuestros y de la administración nuestra que permitió todo este desbarajudo y para terminar digamos que el muchacho que ganó la primaria las PASO se formó surgió de las arcas de la familia Eskenazi que era un empleado distinguido de Eskenazi y de ahí hizo toda la trayectoria que conocemos es que no es un muchacho de barrio que tuvo una visión estratégica y el pueblo le apoya es un producto del capital financiero en este caso de Eskenazi y de BlackRock estoy diciendo bien Daniel yo no sé si yo esa parte de historia no la sé yo sé que él pertenece al grupo Eurnekean y Eurnekean me confundí entonces perdón no, no gracias por la aclaración no con Eurnekean él era empleado del grupo Eurnekean sí, ahí me confundí es máxima que era la dictadora de fondo de curación y pensión de Eurnekean estuvo trabajando ahí sí, el nombre de Eurnekean ahora trabaja para hablar rock sí, sí para justificarme son dos apellidos que vienen medio del mismo lado me sonaron parecidos por eso me confundí así que gracias por la corrección gracias por la corrección de Eurnekean